Soy Susana Borja, asesora del Ministerio de Educación y Formación Profesional, ahora deporte también en Ceuta. Programas como el Muse, dentro de la planificación del Ministerio, aportan vida. Yo pienso que es fundamental hoy en día porque tenemos lo que está curriculado, que es todas las enseñanzas, con sus asignaturas, con sus modalidades, pero sí es cierto que hace falta, hoy en día que está muy en boga y es importante, la educación emocional, la educación en valores. Esa otra parte de la educación no tan explícita dentro de los currículum, que afortunadamente sí que las tenemos, pero que es necesario trabajarles también en clase. Y los programas como Muse, pues sí es cierto que amplían la visión, amplían la metodología, amplían la manera de trabajar y sobre todo el enganche de los niños y niñas en ir captando esa otra parte de lo que es la vida. ¿Qué puede aportar las administraciones públicas a todo lo que pueda conllevar el implementar proyectos como en Muse? Primero, tenemos que ser conscientes de que invertir en nuestras futuras generaciones es primordial. Entonces, debemos canalizar primero por ahí, hay que invertir, hay que invertir en instalaciones, hay que invertir, evidentemente, en Muse invierte en empresas externas sin ánimo de lucro para que hagan un trabajo y un trabajo importante, ¿por qué no? En colaboración, es que tienen que existir colaboraciones, tienen que existir convenios, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, y todo lo que se invierte es futuro. Y muchas veces, pues las administraciones públicas olvidan ese punto, yo creo que es esencial la inversión humana, no solamente económica, también humana, inversión humana y en instalaciones, porque muchas veces por falta de medios no es posible llegar a todas las posibilidades que te pueden dar los programas. Vida Siempre Futuro Felices Siempre Aprendiendo Aprendiendo de las cosas positivas y de los errores que cometemos. Lo que tiene especial el Muse para que lleve 25 años, lo primero creo que es la calidad humana de las personas, el equipo que está detrás de todo ese trabajo, son muchas horas de trabajo dedicadas y muchas veces no recompensadas, Entonces, eso es de agradecer y es importante saber qué es lo que se quiere, para qué se está y cuál es el objetivo a donde se quiere llegar. Y teniendo esas ideas claras, yo pienso que se puede extender y se puede ampliar bastante. La colaboración con las distintas entidades y la colaboración con las administraciones también es importante, tenemos que tener empatía por todas las partes, empatía y ganas de colaborar y es importante la colaboración porque de otra manera no se sustenta tampoco el trabajo. Hemos hablado antes de que hace falta inversión y eso se hace con las colaboraciones, con los convenios, con el intentar trabajar de la mano.